Y que ven aquí gente de YouTube, soy ShinySix y bienvenidos a esta nueva parte de Resident Evil Revelations Pues vamos a continuar, nos quedamos aquí, creo que es en el episodio 3 Así que, vamos a dar continuar, ahora vamos a ver si ahorita no nos aparece otra vez el mismo preview de todo lo que ya hicimos A ver, previews Ah, no, ahora no, ahora si es de lo de que se cayó el avión Nadie podría haber sobrevivido a esto Así que es cierto lo de su resurrección Inche Beltro ¡Es una trampa! Sí, sí, sí ¡Uuuuh! ¡Chan, chan, chan! Ah, sí, es cierto que se quedó que quién era ese güey Que le dispara a no sé quién ¡Pum! Ah, no, y no le disparó, no le disparó Vamos a ver eso, episodio 3, fantasmas de Beltro O a jugar, jugar, jugar Intercambio armas secundarias ¿Qué pedo? ¿Estás trabajando esto? No, 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 no bajes de fotogramas Veamos, hace un año ¡Garga, garga, garga, gría! Andale, mira ese güey está feo No, sí, se supone que él se salió Ah, mira Ametralladora, pistola Ametralladora Y el derba Granada ¡Uh! ¿Quién eres? ¿Hay una chinita? ¡Ay, chinita! ¡Ah, chinga! ¿Es Jessica? ¿Puedes ser una chinita? ¡Nel, déjame agarrar munición, puto! Cubriré el pasillo con Jessica Cádete Asegúrate de que llegan al helicuerto Bien ¿Dónde? Chinche chismosa ¿Crees que es el fin? No sé, nos cargamos antes a esos malnacidos ¡Oh! Veamos Mata a los enemigos del hall ¡Ah, no más! ¡Hunters! ¡Muere! ¡Ay, no mames! Está más fácil de matar los Hunters A ver, vamos a ver si con una... ¡No mames, no mames! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Buah! ¡Ah! ¡Ah, estos ya no dejan cositas! ¡No! Oh, más munición Oh, mira, una hierba Come Cambia A ver cómo salió volando Ay, no mames, estos hunters son bien facilitos Debería No siempre funcionan Muchos elevadores Siempre que quieres que jalen No jalen No mames, corre pendejo Corre Pero empezar con el elevador Ah, ya te vi, chinita Chinita graciosa ¿También treta por las paredes? Creo que sí Muere, muere Cuchillazo, cuchillazo No, no se murió a cuchillazos Quítate, mi hijita Te disparo en la cabeza Esa morra te pido Ven, yo les dije La verdad No sé yo Si me gustó Más perificia de terror Agria, agria Sí, sí Ah, no, es para acá Creo Creo No 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 Ah, no le di Ah, chate una patita Ah, de veras ni Ah, no, pues aquí no tiene Dije, no he analizado ningún Hunter Y no, no tiene ni el Ni el Genesis Ay, güey M3 Eso tiene escopetas Ocho cartuchos, ocho cartuchos Una granada Otra granada Tómela Tómela Vámonos, flámenes Flámenes Pistoliti Pistolini En la cara Toma No tengo munición de pistola No 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 Ojo, y granadas Nada Ojo, munición de pistola Ya no puedo más Ah, pero a ver Carga Nada ¿Y qué te parece el tal Obraya? El director de la BSA No es mi tipo No hablaba de eso Creo que tiene razón Se quedó la morra Debería enfrentarse al general No Sí, estoy de acuerdo Creo que pertenecer a la FBC Distorsiona la morra No sabes como eres Pero no me interesa Estar del lado de los buenos Ah, o sea, que estos eran malos I do not understand Caution Hay cautions Por todos lados Por el enemigos Por hacerse los graciositos ¿Para abajo? ¿Para abajo no hay nada? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? No hay nada En la sexta En la sexta En la sexto No, 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 no Voy a llegar a la planta 6 ¿Qué es eso? Oh, si Oh, si Ah, ya no Oh, no Recarga A ver, esos monos La topa Eh Tranquila, mujer Tranquila Señora Señora Hunter Ah ¿Quieres morir? Yo sé que tú quieres morir En cada cubículo puede haber algo O puede no haber nada Mamis, esos Hunters son unos loquillos Salen por todos lados Yo creo que ya menos llegamos al objetivo Me toman el pelo Un callejón sin salida Ah, estás bien mensa Pues por acá Podemos pasar por aquí Échame una mano Pues sí, ¿no? Échame acá Una manita Tú sabes Ay, güey Ay, güey Fueron cuatro Vamos Oh, mira Ya no más de esas 1929 Ya no puedo agarrar más munición de esa Pero sí Llevitas ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué más regalan? Ah, oh, mira Regalan municiones No Va a tardar en bajar Y ya me imagino Lo que va a pasar Tengo que pelear Ah, güey Pelear Hasta que llegue Creo que vienen a por ti Es porque estás como un tren Yo salgo con monstruos, caníbal No 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 Ya lo sabía Que esos monos Y por qué a mí Por qué no a ella Mira, estos dos brincan Y me dejan sin hierbitas No, no Ya, o qué Ah, no mames No, mames Es que pedo Con esos güeyes Y no va a abrir El Esa cosa ¿O qué? Puedes consultar los controles básicos En el manual de menú Ay Puta madre Munición 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 Ametralladora Hierba Entonces tenemos que matarlos En lo que Maldita sea, venga Ya casi están aquí Un minuto Se lo haces ¿Frач�as oha? Se lo haces Cuanta Un minuto ¿ duaza si Se lo haces Igual ff Si Ya Vale los dóna No 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 Vamos, vamos, vamos Venga Munición, munición Venga, muérete Todavía no se me muere Ya, cámara No, todavía falta Cámara, mátalos Vámonos, 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 mija Mueren Oh, se murieron Y me dejaron casi sin balas otra vez Y con un putazo de casi morir No mami Pinches manchados Nah, pero aquí no se quedó borrada ¿Oíte? ¿Oíte? Sí Eso espero Ahora que quiera munición de metra No hay Munición de metra Munición de metra Daos prisa, tenemos que irnos Vale, las damos primero O sea, si Tú, los dos hasta enfrente Se fueron Ah, no Estos ahí se subieron a un helicóptero Mira otra vez Un rayito de sol Un rayito, rayito de sol Ay, mi rayito de sol Espera, ese es el maxi vergas Santo Dios Todo se está quemando Todo lo bonito Se está quemando Sí, mija No te desconcentres Ay, me da mi control Hinchas hunters ¿Cómo se queman así? Todo se evapora Todo se evapora Que reputa Se metió en la ciudad Y el control está vibrando Bien chido Prrrr No, está destruyendo Otra Raccoon City No 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 Hemos podido Hacer nada Nada Ah, pero así se queda Con todo Viéndose No fue como Raccoon City ¿Aira? Se sentó No mames Guadalá contenido Y pues bueno gente Esto ha sido todo Por esta Por esta parte Creo que es la Parte número 5 De Resident Evil Revelations Así que si les está gustando No se olviden De darle like Favorito Suscribirse Y comentar Nos vemos Y hasta el próximo video En el próximo capítulo Chao Chau 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 Chau